quítate de algún chico que se suelta ve, ve ve, 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 ve le van a amarrar No llega, ¿no?, ¿verdad?, es ahí, yo creo que la grande, es ahí porque la doblamos. Si llega, no llega, ¿no llega?, ¿crees que la doblemos esa?, sí, la verdad que sí, o a ver la otra palma de ahí abajo, mero abajo, mero abajo, ¿ya está?, hecho, piénsala, pero espérate porque va, se va a llevar esta cuando le estemos dando. Lo vas a romper, mejor pásala arriba, al lado, en otro lado. ¿Al cual?